...fútbol este fin de semana, además vuelve con un clásico el domingo a las 3 de la tarde. Y otra cosa que volvió fue el polideportivo. Otro clásico. Otro clásico, después de muchísimos años aquí en la tele. Del 90 al 2001, recuerda, los domingos a las 19 horas, cuando era el momento de enterarse de todo lo que pasaba en el deporte, de ver la jugada, los goles, todo lo veíamos en el polideportivo. Y bueno, el domingo pasado volvió con Alberto Kessman, Federico Guizán, Rodrigo Romano, Diego Jocas, Nadia Fumero y el Puchi García. Y además la participación de Loco Abreu. Y vamos a hablar justamente con, bueno, quien estuvo en los dos formatos, en las dos etapas del polideportivo. Alberto Kessman, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nole? Buen día, un gusto estar contigo y con toda la audiencia de sesiones informales. Es un placer. Igualmente, Alberto. Bueno, ¿cómo fue volver? Te vimos, obviamente, te vimos bastante emocionado, recordando además cómo fue aquel polideportivo. ¿Qué se siente ahora? Bueno, evidentemente es un título muy importante para la historia de la televisión, porque como lo dije el otro día, el polideportivo, no me equivoco, si digo que fue el top de audiencia histórico de la televisión uruguaya, tomando en cuenta la permanencia del programa. No en un programa específico, sino en un programa que salía todos los domingos. Era el polideportivo dominical de Telemundo 12, salía la hora de Telemundo. Telemundo los domingos no tenía información general, sino que tenía polideportivo. Y era un programa que, en aquel momento, al no haber derechos de televisión, y era libre la filmación de los goles y los partidos, el polideportivo reunía a la familia, le mostraba los goles del campeonato de Uruguelo de Primera, de la B, de la C. que además mostraba todo tipo de deportes, inclusive en un determinado momento, las parejas, los novios le decían a la novia, mirá, voy a ver el polideportivo, pará, estate un poco conmigo. Nos dimos cuenta de ese detalle y agregamos al polideportivo patín sobre hielo, nado sincronizado, cosa que también las mujeres que en aquel momento iba mucho menos al fútbol que hoy, hoy hay un gran porcentaje, por suerte, de mujeres que van al fútbol, también se juntaran a ver el programa con su pareja y con su familia. Era un programa que tenía a los veteranos, a los jóvenes, a los niños, a las parejas, a los matrimonios, todos juntos mirando en ese momento lo que había pasado en el fin de semana deportivo. Y te cuento más, en aquella época no venían los goles, no venían los partidos de España, de Italia, venían por agencias internacionales. Y el fútbol argentino, lo íbamos a buscar, el rollo, al aeropuerto de Carrasco, y lo traíamos a estudios. Y allí Dardo Rivas, que era uno de los, junto con Clíder Abreu en una época, los únicos compaginadores, en una máquina, ellos compaginaban 25, 30 tapes en dos horas para que la gente pudiera tener todo. Era una maravilla, realmente, el trabajo que se desplegaba, la calidad humana y la calidad profesional de cada uno de los que hacían en aquel momento el polideportivo. Alberto, y este fin de semana vuelve, se vuelve el fútbol uruguayo con este clásico, después de cuatro meses suspendido entre Nacional y Peñarol. ¿Cómo ves a estos dos equipos de cara a este clásico? Bueno, yo creo que uno tiene que mirar el panorama general, no solamente mirar a lo que significa los grandes, pero hablando del partido clásico, es un clásico diferente, es un clásico con mucho estrés y con mucha obligación de parte de la gente, porque la gente no va a amparar en los cinco meses que no va a fútbol, va a caer que su equipo gane. Va a ser un fútbol más lento, va a ser un fútbol con más infracciones, va a ser un fútbol con más pelota quieta, va a ser un fútbol en que puede precipitarse alguna expulsión por falta de distancia y no por mala intención. Va a ser un fútbol con presión sin público. Y ahí está el detalle, hay que ver cómo se adapta el jugador uruguayo a jugar sin público. Además, es un clásico en donde por primera vez en el fútbol uruguayo se va a jugar partidos con cinco cambios. Además, los equipos van a tener diez suplentes cada uno para hacer los cambios. Mientras tanto, el árbitro del partido, ese hombre, es tan exigido por la televisión, porque todo el mundo va a mirar por televisión, hay una expectativa tremenda y mucha gente va a escuchar por radio, el árbitro va a estar muy exigido. Y el árbitro tiene los mismos cinco meses sin actividad que los propios jugadores, quiere decir, está sujeto a cualquier lesión de carácter físico o muscular como cualquier jugador de cancha. Si el árbitro sufre un puntazo o un desgarro o un tirón, tiene que ser cambiado por el cuarto árbitro. Es la única alternativa que tiene ese árbitro que va a tener los mismos problemas que los jugadores. De repente, cuando termina el partido y un jugador erró un gol, le van a preguntar al técnico, y fulano erró el gol, ¿qué pasó? Y bueno, pasó que hace cinco meses que no juega. Y el árbitro va a pasar lo mismo, porque hace cinco meses que no arbitra y va a tener también los mismos problemas. Quiere decir, si bien vamos a ser tolerantes, de cualquier manera, a la hora de decir lo que pasó, vamos a decir. Pero va a ser un partido totalmente distinto, pienso yo, a lo que estamos acostumbrados a ver en cualquier partido clásico normal. Y para el periodismo deportivo también, porque sacó toda la gimnasia de hablar de quién llega como favorito. Es imposible pensar ahora cuál de los dos llega mejor, pensando que tuvieron cinco meses parados, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. No hay favoritismo, no hay favorito, porque además hay que ver cuál es la reacción de carácter anímico del futbolista, de carácter futbolístico, desde chicos. Si los jóvenes responden mejor que los veteranos, vos los veteranos responden mejor que los jóvenes. Vos, fíjate una cosa. En el caso de Peñarol, trae jugadores lesionados de antes. El Gargano estaba lesionado de antes, el Cebolla Uribe estaba mal físicamente de antes, o de París Calla estaba lesionado de antes. Mientras tanto, Nacional, que tiene un equipo con muchos más jóvenes, ha tenido problemas de carácter físico, tirones, desgarros de muchachos muy jóvenes. Y los veteranos como Bergesio han tenido, y Jacobo han tenido una preparación perfecta y no han tenido ningún tipo de problema físico. Quiere decir, hay mucho también de estrés mental, y eso pasa también, y va a pasar dentro de la cancha en ocasión de este partido clásico, ¿verdad? Alberto, ¿puede ser el último clásico de Facundo Pellistri? Puede ser el último clásico de Facundo Pellistri. El Lyon de Francia ha hecho una oferta, yo la tengo como concreta, de 6 millones de euros en la mano para Peñarol, más el 40% del pase que queda en manos de Peñarol. Esto no deja de ser un buen negocio más allá de la desesperación de los equipos de agarrar el mayor dinero posible en la mano. Porque en este caso, si Peñarol transfiere el Jorgen, 6 millones de euros en la mano, más el 40% que se queda del club, mañana Lyon lo vende a otro equipo y lo vende en 40 millones de dólares. Se queda con 16 millones más. En cambio, si lo vende en 10, lo vendió en 10 y se terminó. Quiere decir que esa posibilidad de quedarse Peñarol con un porcentaje es muy importante. Pero yo lo veo como factible, hay mucho interés fundamentalmente, no solo desde Francia, sino que también desde Inglaterra. Alberto, ¿cómo vas a hacer vos tu organización del fin de semana? Porque trabajando habitualmente tenías la mayoría de los partidos en los mismos horarios y eso te implicaba, bueno, no podías estar en dos lugares a la misma vez. Ahora te pusieron partidos durante todo el fin de semana, sábado y domingo. ¿Cómo te organizás? Bueno, a nivel de la radio, te digo que nosotros vamos a transmitir absolutamente todos los partidos. Nosotros somos cuatro relatores y algunos van a ser dos partidos, los más jóvenes, yo no. Yo voy a debutar o volver al trabajo de relator el día domingo en el partido clásico, pero el día sábado Martín, Kessman, Daniel Omera, Gonzalo Gabriel van a transmitir todos los cinco partidos que hay con uno que coincide en horario con otro. Y el día domingo de mañana va a estar Martín transmitiendo el partido de la mañana y yo transmitiendo el partido clásico. Somos todos, estamos todos muy entusiasmados con la vuelta al fútbol, la radio pretende todo, pero además yo tengo de mañana el polideportivo, termina el polideportivo, voy hasta el Estadio Centenario a transmitir el clásico, termina el clásico y estaré pendiente. Además, comienzan los goles de pasión, estaban hablando ustedes recién de los hisopados, yo me hice ya dos hisopados, el último me lo hice hace dos días para trabajar en el programa de televisión del fin de semana, porque era necesario, ayer me dio el resultado negativo, por suerte, ¿no? Pero bueno, estamos con todas las pilas puestas y esperando este gran acontecimiento que para nosotros es totalmente distinto porque la primera vez en la historia, yo tengo 53 años de relator de fútbol, que voy a transmitir un partido sin público y un clásico sin público y el Estadio Centenario. Claro. Alberto, el básquetbol aún no logró autorizar la vuelta a las prácticas y algunos preven que el metro también peligra. ¿Qué evaluación haces vos de esta situación? ¿Qué información tenés al respecto? Sí, mira, yo entiendo, primeramente, yo soy muy respetuoso de las autoridades científicas del Uruguay. No puedo contradecir de ninguna manera, no me lo permite mi conocimiento contradecir un científico médico. Yo no soy médico y no soy tampoco idóneo en la materia. Yo no puedo discutir a un médico que me diga. ¿Cómo están viviendo la interna del básquetbol? Claro, la interna está caliente, está enojada, porque entiende que si acá todos los deportes están en actividad, todas las actividades están en funcionamiento, ¿por qué el básquetbol? No, el básquetbol es un deporte de contacto, pero además se juega en espacios cerrados y esa es un poco la duda que tienen las autoridades. Si vos lo pensás así, espontáneamente, es injusto porque uno ve que está todo moviéndose y por qué el básquetbol no. Pero eso desde el punto de vista de la espontabilidad que uno puede tener. Desde el punto de vista científico, yo no le puedo discutir a un médico que ha tenido el éxito de que, porque ustedes recién hablaban de la cantidad de hisopados, de insuficiencia, casi 2.900, con 9 casos, es un 0,13 algo por ciento. Es un porcentaje que no se da en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿de qué manera yo le voy a discutir a un científico que está haciendo las cosas mal? No se las puedo discutir. Puedo preguntarme por qué todo sí y el básquetbol no. Y es una pregunta lógica que la gente del básquetbol se está haciendo. Se está haciendo, obvio. ¿Qué nos puedes adelantar del polideportivo del domingo? ¿Qué van a tener? ¿Qué están preparando? Bueno, Facundo, yo no soy el productor, pero sí que hay una preparación excepcional con notas locales, internacionales, con futbolistas activos, con futbolistas que han sido figuras. Realmente es algo que yo les recomiendo, sinceramente, por lo que me pude enterar. Vos sabés que a veces porque participamos en el programa y no somos productores, nos enteramos en el mismo momento y nos sorprendemos de las buenas cosas que pueden surgir espontáneamente de la idea de los muy buenos productores que tiene el canal. O sea que les prometemos y yo ya les digo, se los adelanto, que vamos a tener un polideportivo que va a acompañar, entretener, porque el fútbol es polémica, información y también es entretenimiento. Y también es entretenimiento. Y va a canalizar todas las ansiedades en la previa del Clásico, ¿estamos de acuerdo? Pero yo creo que sí, pero nosotros como periodistas si bien sabemos perfectamente que le damos mucho más tiempo a los equipos grandes porque son el 90% de la oficina esportiva, no podemos olvidar que el día domingo de mañana ya se jugaron seis partidos el día sábado. Vamos a tener que hablar de eso también. Y después de tantos meses sin fútbol y como futbolero de ley, el sábado Kessman se va a poner a las 10 de la mañana frente al televisor y va a hacer la maratón de los seis partidos. Sí, tengo la obligación de hacerlo por lo menos en la mayoría de los partidos, no te voy a decir que me voy a sentar y me voy a atornillar a la silla, pero sí voy a estar pendiente porque además tengo la misma ansiedad que tienen todos nosotros los futboleros, los periodistas, los que estamos en la periodización, somos primeramente vocacionales, empezamos por la vocación, aquel que no tiene vocación para hacer lo que hace no lo va a hacer bien, en cambio el que tiene vocación tiene muchas más posibilidades de hacerlo muy bien, no quiero decir con esto que yo le hago un club, simplemente que esto comienza con una vocación, entonces yo soy vocacional, me gusta el fútbol y por supuesto ante una situación como esta voy a estar presente y un detalle Leonardo que es muy importante, acá en Uruguay durante mucho tiempo y antes de la pandemia toda la gente decía ah, ya veo fútbol español, veo fútbol italiano, veo fútbol italiano, es un desate, hoy día todo el mundo está desesperado para que haga el fútbol uruguayo porque es el corazón y el corazón es uruguayo, entonces una cosa es la espontaneidad que lo que vos decís rápidamente y otra es la realidad, el fútbol uruguayo es un fútbol que la gente ve, que la gente le dispensa atención y que la gente quiere volver a ver. Bien, Alberto, pronóstico para el clásico del domingo. Bueno, como no hay favoritos tampoco hay pronóstico, lo que yo te dije es lo que pienso, partido más lento por razones lógicas, partido común, el tipo que le pega bien la pelota, por ejemplo, el Nacional Amaral, que estaba algo sentido, no sé si va a estar a la orden, va a tener posibilidades, si está en la cancha, de tirar unos cuantos tiros libres. El Cebolla Rodríguez, va a estar en el banco suplentes y entra, va a tener oportunidad de tirar tiros libres. La pelota aquí está fundamental, tanto para remates directos al arco como centros al área. Ojo, que el Nacional no juega por ujo, baja la estatura defensiva nacional, Peñarol tiene jugadores muy altos, el Húngaro Vados mide casi 1.95, 1.93, es muy importante. Abascal, es cabeceador, Cajelmacher es cabeceador, Nacional, por ese lado, puede tener problemas. Y por lo de Peñarol, la pelota aquí está, Amaral, si es que está en condiciones de jugar, puede resultar peligroso en caso de que este jugador va a estar en la cancha. Pero pronósticos de fútbol no se pueden hacer porque primero, las prácticas son prácticas y no partidos, y segundo, porque los jugadores hace 5 meses que no juegan. Sí, que no juegan, claro. Bien, Alberto, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande. Grande, Alberto. Bueno, es un placer estar con ustedes, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Chao, chao, te vemos el domingo. Chao. Bien,